Bueno, Ministra Praxe López, importante firma de convenio con Notaría Correntina. Sin duda, muy importante. Va a reforzar lo que venimos haciendo de nuestras plataformas digitales que tenemos, EducaPlay y Corrientes Play, el streaming con nuestros alumnos, también tenemos periodistas de streaming ahí que hacen nuestros queridos alumnos. Y esto, alentar sobre esto, trabajar, porque hay que trabajar en la capacitación docente, cómo detectamos aquel que realmente tiene horas y está haciendo apuestas online. También trabajar fuertemente en ver esas encuestas que queremos hacer para detectar aquellas escuelas que realmente están más afectadas o aquellos alumnos que están más afectados. Así que la verdad que para nosotros es muy importante. Lo hacíamos, pero esto va a reforzar lo que queríamos hacer. ¿En qué consiste el trabajo? Bueno, a ver, básicamente tiene que ver con una problemática que vengo dialogando, venimos dialogando ya en forma recurrente, que es la ludopatía infantil, que es el juego online ilegal en los menores. Ustedes saben que los menores no pueden jugar bajo ningún tipo de situación, ni legalmente ni ilegalmente, pero lamentablemente después de la pandemia el celular ha permitido que una innumerable cantidad de sitios online ilegales estén al acceso de los menores. Y eso nos compromete como lotería a buscar la forma de preservar y de cuidar a esos menores que en su gran mayoría son estudiantes. El poder llevar adelante este convenio con el Ministerio de Educación, que lleva adelante una enorme tarea de difusión y de capacitación, pero que fundamentalmente hay que tomar conciencia que lo que ellos han conseguido es plataformas de trabajo que vía streaming tienen una llegada masiva hasta el último lugar y rincón de esta provincia, con lo cual lo que nos permite a nosotros, que sin su ayuda no podríamos hacerlo, es tener una interacción directa con docentes, con tutores, con padres, con la familia, también con los estudiantes, que indudablemente son los principales perjudicados de este flagelo. La responsabilidad de lotería no tiene solamente que ver con que lo que se recauda vuelve a la sociedad y con que lotería sea una institución eficiente que vuelca a la sociedad el resultado del juego, sino que tiene que ver con preservar la ilegalidad y en este caso la peor ilegalidad que es la que afecta a un menor de edad. Sin el Ministerio no podríamos llevar adelante estas charlas que tienen que ver obviamente con la protección del menor y por supuesto este esquema de números, de estadísticas en donde podamos relevar y saber realmente a qué magnitud de flagelo nos encontramos. Ministro, ya le lleva poco tiempo en el cargo, pero su gestión lo ha marcado claramente en este poco tiempo esa batalla constante contra la cuestión de los menores. Es que yo quiero ser muy sincero con ustedes, actualmente nacionalmente el tema del que se habla y el tema donde todos los presidentes de lotería, los responsables de lotería en sus diversas formas jurídicas que tienen las provincias tienen que ver con este tema, porque en realidad este es un tema que lleva poco tiempo probablemente, porque cuando uno habla de pandemia habla de 3 años, pero que es un tema que cada vez se agranda más. Yo he charlado con ustedes algunos números, cuando uno dice que de los 24 sitios de juego online de la Argentina con mayor tráfico, 18 son ilegales, con lo cual tenemos 18 sitios que no tienen ningún problema en que un menor de edad entre a jugar, uno se da cuenta de la magnitud del problema. Si no lo frenamos, si no lo paramos a tiempo, lamentablemente pasa a ser un flagelo social e indudablemente hay una responsabilidad del Estado en involucrarse. Nosotros sin el Ministerio de Educación no podríamos llevar adelante este tema, por más esfuerzo que podamos hacer como institución, como lotería. Entonces, digo, ahí está la fortaleza del convenio que se ha firmado. La preocupación del Ministerio no solamente es difundir contenidos educativos, sino en ver cómo sirve de paragolpe a este flagelo que afecta integralmente, vuelvo a repetir, a los menores, a sus padres, a los tutores y a los docentes mismos. ¿Ministra, hay una situación que preocupa desde el Ministerio? Pero por supuesto porque afecta al rendimiento escolar. Hay abandonos escolares por eso también, porque el alumno está solamente en los juegos online en vez de estar atendiendo su trayectoria escolar. Entonces nosotros tenemos que promover ese uso responsable del celular. Tenemos que empezar a pensar en actividades que son digitales, pero sin la presencia del celular. Es vital el trabajo del docente también. Sin duda. Y por eso nosotros seguimos, la entrega esta de computadora no es lo mismo que tener el celular. Si nosotros promovemos el uso responsable de ellos y la computadora en el aula, seguramente nos vamos a alejar, a pesar de que se pueda acceder a través de ahí en Internet. Pero puede estar eso, puede estar prohibido y mirándole al docente. Y los padres también, por lo menos comentarle al docente que tienen una situación del alumno que está permanentemente con el celular. Ministra, ¿quién esté jugando alumnos, alumnos jugando durante la hora de clase en los cursos? ¿Pueden llegar a tener sanción o qué se le podría llegar a hacer a estos alumnos que se lo encuentren jugando en hora de clase o en la escuela? Nosotros sabemos que nada de lo que es sancionatorio funciona. Nosotros tenemos que promover el uso responsable. Nosotros tenemos que buscar lugares donde el alumno tiene que dejar y tiene que desintoxicarse del celular. Tiene que aprender a mirarse al otro. Eso establecen todos. Empezar a conversar con el otro, que es muy importante. Tienen que hacer esa relación. Cuando el alumno no se levanta en el recreo, sigue aislado, hay un tema que hay que trabajarlo. Para eso tenemos disepa para trabajar. La subsecretaría se encarga de un tema, pero está disepa también para mirar el otro. Lo otro, diríamos, de esa salud mental que tiene que tener el alumno y que tenemos que promover desde las escuelas. ¿Cuándo se comenzaría a aplicar esto? Inmediatamente, porque nosotros seguimos trabajando. Así que después se articularían estas capacitaciones, estos que ellos tienen, realmente y empezar a ver de qué manera podemos levantar a nuestras plataformas.